Adulterio. Olga Moreno y Omar Sánchez, el encuentro demuestra el vínculo que los une. Omar Sánchez pisó Madrid y pronto todos comenzaron a preguntarse qué era lo que lo llevaba allí, las respuestas no tardó en aparecer teniendo en cuenta que había una reunión entre los participantes de Supervivientes anterior, en las fotos se puede ver que ha estado con Olga Moreno y Marta López. En este momento recordemos que Anabel Pantoja está participando en la de Supervivientes, ella y Omar Sánchez se casaron el año pasado pero meses después decidieron separarse, durante el último tiempo ella ha aparecido diciendo en el formato cuánto se arrepiente de haber terminado la relación con su marido lo que deja muchas incógnitas. Por el momento Omar Sánchez no ha indicado demasiado al respecto pero lo vimos completamente feliz de reencontrarse con Olga Moreno, la ganadora de la edición pasada de Supervivientes y con su compañera Marta Sánchez, las redes sociales de todos se hicieron eco del encuentro, y el que fuera marido de Anabel Pantoja bromeó con su compañera expresando, aquí me he reencontrado con una persona que me robó el pergamino. Olga Moreno por su parte también hizo una broma de este reencuentro, ahora somos pareja, para que lo sepáis todos, nos hemos enamorado. Después de que la ex de Antonio David Flores afirmara que se había enamorado de Omar Sánchez saltó la otra compañera, Marta López para decir, mentira, que no son pareja, posteriormente la colaboradora también besaba la mejilla de su amigo. Luego de esto, Olga Moreno no tardaba en exclamar, para una exclusiva que voy a dar, ambas llenaban de muestras de cariño, y besos a Omar Sánchez que se mantenía muy sonriente al lado de sus amigas, después miraba a la cámara y decía, las dos mejores, aquí están, recordemos que ahora hay rumores de que él está con Alexia Rivas. Realmente el encuentro entre Omar Sánchez, Olga Moreno y el resto de los compañeros de la temporada pasada de Supervivientes ha dejado muchas imágenes bonitas, por el momento se ha visto al que fuera marido de Anabel Pantoja rodeado de cariño y disfrutando mucho del brindis.